No hay ninguna constitución que se ultraje a la medida y que uno puede decir, mire, esta es la constitución óptima. Pero cuando nosotros, en particular, nosotros hemos analizado mucho este tema de la constitución, estuvimos en el proceso anterior, y básicamente lo que hemos llegado es creer que estamos convencidos, primero que este es un buen texto, con el cual hemos tenido discrepancias, Carolina. Yo quiero ser muy claro y muy franco, por ejemplo, en una carta pública, un grupo de economistas de centro-derecha y centro, planteamos que estábamos, e incluso en un tema más transversal, porque había gente centro-izquierda, planteamos que no estábamos de acuerdo con excluir contribuciones a la primera vivienda.